Todo viene desde el hogar, también por parte del Estado garantizarle más los derechos a los niños y niñas que muchas veces conviven con el acto que nosotros estamos revisando con el fin de garantizarle tanto los derechos de los niños como a las mismas familias. Esta maleta, esta maleta viene como de generación en generación, esa maleta era de mi niño, primero el mayor y luego ya quedó allí, la llevó el otro niño y siempre les ha gustado, no sé, como la maleta. La población de Yumbo en primera infancia aproximadamente son 10.500 niños, de esos 10.500 niños solamente están atendidos el 48%. Más de la mitad de nuestros niños y niñas no pueden contar con espacios adecuados. O sea que tenemos un déficit de cupos de más de 6.000 en este momento. Hoy tenemos 270 niños, pero tenemos un promedio de 10 solicitudes diarias. Paz, mamá, esto, si te lo aprendiste. Proyectos como Caracolí necesitan hacerse visibles porque realmente necesitan crecer. Es una fundación que dedica todo su esfuerzo a mejorar las condiciones de vida de los niños menores de 5 años en condiciones de vulnerabilidad. Y exclusivamente a niñas, a familias que estén en pobreza extrema. André Felipe al colegio lleva un cuaderno y también lleva su muda de ropa, es decir, su pantalón y su camisa porque allá se cambia después del almuerzo. Por las condiciones de pobreza que viven estas familias, la alimentación que reciben en el Caracolí para muchos de ellos puede ser los únicos alimentos en el día. Y yo también voy a comer pastel. Hoy estamos aquí porque realizamos una convocatoria para entregar 200 morrales con útiles escolares y Caracolí fue el ganador de esta convocatoria. Neacol nace como iniciativa de la Cónsul de Colombia en Boston, Mónica Pinzón, que con el apoyo de algunos colombianos que queremos dar un poquito de nosotros para una mejor Colombia, recolectando fondos aquí para apoyar proyectos sociales directamente relacionados con la niñez de Colombia. Nuestra misión es soportar programas de educación, salud y nutrición que beneficien a niños en situaciones de necesidad en Colombia. Es importante que hacia el futuro proyectos como este puedan ampliar su cobertura para llegar a muchos más niños. Esa construcción tan linda que tú ves se ha logrado gracias a gestiones con recursos privados. Este es nuestro primer proyecto que estamos implementando aquí en Colombia. La donación que traemos no solo tiene el valor del apoyo en lo académico para estos niños, en el trabajo que se hace con ellos de estimulación y de preparación para su entrada a la escolarización formal. Por cada recurso internacional que logremos traer al país, la Agencia de Cooperación Presidencial nos da uno a uno. De tal forma que el dinero que van a recibir, igual al que Neacol hoy trae a Caracolí, es un dinero muy importante para que esta institución funcione. Gracias, gracias a Neacol, gracias a To Love is to Give, que fue el que gestó esta alianza, que hoy nos permite darles a esos chiquitos un morral cargado, no solamente lo que viene adentro de este kit escolar, sino cargado de ilusiones y de futuro. Gracias. 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 Gracias.